VIRTUD 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 Pide a Jesús que te des humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder sin y sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder sin y sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud hay en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder sin y sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder sin y sin igual poder, por la sangre que vertió. Por la sangre que vertió. Por la sangre que vertió.